Dame la arepa mujer La arepa, la arepa, me la pone y luego me besa La arepa, la arepa, me la pone y luego me besa Me la pone aquí, me la pone allá Me la pone allá, me la pone aquí Me la pone aquí, me la pone allá Me la pone allá, me la pone aquí Me la pone aquí, me la pone allá ¡Ay! ¡Qué sombra se está! Con mi mujer me ha mañado Porque conmigo es atenta Con mi mujer me ha mañado Porque conmigo es atenta Antes de irme para el trabajo En la mañanita me pone la arepa Antes de irme para el trabajo En la mañanita me pone la arepa La arepa, la arepa, la arepa ¡Dámela, mi amor! Caliente, caliente Bien hecha y con mucho sabor Me la pone aquí, me la pone allá Me la pone allá, me la pone aquí Me la pone aquí, me la pone allá Me la pone allá, me la pone aquí Me la pone aquí, me la pone allá ¡Ay! ¡Qué me va a privar! Bueno y ahora nos invito a todos a comer arepa ¡Ja, ja, ja! Esa arepa tan sabrosa la como de noche y día La siento tan deliciosa que nunca la cambiaría La siento tan deliciosa que nunca la cambiaría Me la pone aquí, me la pone allá Me la pone aquí, me la pone allá Me la pone en el suelo Me la pone en la cama Me la pone en la mesa Me la pone en la sala Me la pone aquí, me la pone allá Me la pone en el día, me la pone en la noche Me la pone doble, me la pone en el día Cuando llego borracho, me pone la arepita Me la pone en el prato, me la como todita Me la pone doble, yo me doble teo Me la pone todita, me pone la arepita